hola 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 vamos a fijarnos en el patetismo patetismo de la comunidad de playstation que te están vendiendo la playstation 5 pro si a potencia potencia porque la potencia va a ser lo que salve a sony playstation verdad la potencia no va a ser lo que sale a sony playstation lo mismo que la potencia no ha sido la que ha salvado a nintendo ha sido la originalidad la genialidad a ver si le ha ocurrido una idea ganadora o exactamente igual con xbox en el caso de la nintendo switch ha sido lo que es el hardware en sí que ha resultado muy atractivo a todo el mundo la híbrida y que de manera muy cómoda se pone en la tele exacto luego tenemos la xbox con el game pass también es ultra novedoso y buenísimo para el usuario de videojuegos playstation tendría que tener una idea similar cuál es el problema que no la va a tener potencia potencia si lo hago más potente será más mejor claro que sí campeón claro que sí especificaciones de la playstation 5 pro la verdad que son bastante graciosos y dicen que es verdad dicen que es verdad bueno pues vamos a ver la verdad se filtran las especificaciones de playstation 5 pro que podría podría oye cuidado podría caer un meterito y la humanidad en terminarse podría hace una hora un canal de youtube filtró las especificaciones de playstation 5 pro y un medio afirma que son reales y que son intentará lanzar el nuevo modelo de consola para estas navidades para estas navidades playstation 5 pro estamos en 2024 sería la equivalencia a navidades del 2017 con respecto a cómo se hicieron las cosas en la playstation 4 hace una hora un canal de youtube filtró la joven macho vaya fuente cada vez son mejores las especificaciones de playstation 5 pro y un medio afirma que son reales y un medio o sea un youtuber y luego un medio cual medio y que son intentará lanzar el nuevo modelo de consola para estas navidades son insiders les gusta tener los pepinillos metidos bien por el culete bien el canal de youtube murlos y des aportó en un vídeo de documentación sobre el proyecto trinity claro porque la otra ya sabéis la playstation 4 pro era playstation neo y ahora es trinity matrix esto es muy potente matrix y la siguiente va a ser en playstation morfeo esta ocasión la información aportada viene acompañada de una documentación que apoya la página web insider gaming insider gaming la página de los pepinos bien de las berenjenas y de los calabacines que te los mete uno a uno yo me lo metería chocas yo me lo metería pero que me estoy diciendo joder yo me lo metería y tú que dices un tío blanco hetero el feminismo radical la verdad es que está bastante está bastante desgastado y vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas con pedro sánchez estamos viendo un gobierno que está totalmente descontrolado no digo que me caiga mal un tío blanco hetero ni que haya hecho nada malo pero bueno tenía ganas de imitarlo es parecido a chocar lo que pasa que chocar sale tiene que colocar de una manera la garganta exagerada y el tío blanco hetero más sale la imitación forzando la parte de arriba de vamos a ver por el paladar vamos por aquí un grupo más amplio de desarrolladores externos ok ok la capacidad de playstation 5 pro para renderizar gráficos sería un 45% más rápida aquí estamos viendo como el ministro del interior tendría que haberse ido hace mucho tiempo que el modelo actual y que el trazado de rayos trinity utilizaría una arquitectura más potente que le permitiría duplicar o triplicar la velocidad de raytracing que tiene la playstation 5 o duplicar o triplicar la velocidad de raytracing o renderizar gráficos sería un 45% más rápida o 45% más rápida duplicar o triplicar hoy hoy que bien hoy que bien según estas especificaciones trinity tendría 33,5% más rápida o 33,5% más rápida o 60% más rápida o 67% más rápida lo que deja pequeño este es gracioso son graciosos los de banda son graciosos esta esta es la guerra de consolas un medio se supone se supone que el más leído de españa Gracias a mí El más leído de España Un medio Neutral, siempre neutral Trinity, la Playstation 5 Pro Tendría 33,5 Teraflops Lo que deja pequeños los 12 de Xbox Series X Siempre la comparativa Siempre la comparativa Siempre, siempre Para que los piperos estén contentos Y así Va a ser más mejor Hemos ganado el partido Luego no se la compran Si la Playstation 5 Ha valido 850 euros Y ahora vale 550 ¿Cuánto va a valer la Playstation 5 Pro? Yo os pregunto porque, claro Si son 33 Flops Sería el triple de los 10 Teraflops Los supuestos 10 Teraflops Que es mentira Que tiene la Playstation 5 Claro, entonces tendría que valer 1500 euros Es el triple de potente 1500 euros Claro 33 Teraflops No Vamos a ver 700 Teraflops Lipatini 700 Teraflops Va a tener 33,5 Pero por el amor de Dios Hombre 700 ¿Y cuál es el sistema de refrigeración? ¿Cuánto va a costar? ¿Cuál va a ser el sistema de refrigeración? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo que? 33 33 ¿Eh? 33 ¿Quién da más? ¿Verdad? ¿Quién da más? Pues 33 Playstation Spectral Super Resolution El acelerador de inteligencia artificial tendría 300 Tops ¿300 Tops? ¡Oh! Me suena a canal de YouTube dedicado a hacer Tops 300 Tops de computación de 8 bits ¡Oh Dios mío! Pero este es el punto importante 62 Teraflops De punto flotante De 16 bits Esto es lo importante ¿Eh? 62 Teraflops de punto flotante Que me gusta meterme pepinos Por detrás y por delante ¡Vámonos! El punto flotante El punto flotante 62 Teraflops Bien Sigue así Pipero Con una arquitectura personalizada Para el aprendizaje automático Claro Skynet Que serviría para el escalado Y antilasing de Playstation Spectral Super Resolution No En realidad Vamos a ver Lo que tenía es que haber dicho Vamos a ver Pipero Estamos enhorabuena Mira Tenemos a Skynet Skynet Superordenador de Terminator Bueno Tenemos a Skynet Y tenemos a Matrix Son dos superordenadores Dos superenters Tenemos a Matrix Y tenemos a Skynet Entonces Skynet y Matrix Han hecho el amor Han hecho fucking Fusion Y de ahí ha salido la Playstation 5 Pro Tío Skynet y Matrix Han follado El pitillo mecánico Cibernético Y ha salido la Playstation 5 Pro De esa unión Inenarrable Madre mía 62 Teraflops De punto flotante Esto es nuevo Esto es nuevo Con una arquitectura personalizada Para el aprendizaje automático Esto no lo tiene que aplicar Neyjentil Vamos a ver Vamos a ver Que voy a mirarme antes el guión Voy a mirarme el tutorial Estas cosas son muy complicadas Papá Papá por favor Hazme esto papá Hazmelo otro papi Yo solo quiero aparecer Mi careto En los vídeos Lo demás es muy complicado Yo me lo cumpleaño Que belleza Que belleza Con unos efectos similares De LSS De Nvidia Y la FSR De AMD Claro similares De toda la vida Claro Porque Sony Claro Lleva haciendo todo esto Toda la vida De Dios Bueno De LSS De Nvidia Que se dedica Exclusivamente a eso Y el FSR De AMD Que se dedica Exclusivamente a eso Pero Sony puede Hacer uno Igualico Déjame Apártate Que ya lo hago yo Si no sería una tecnología Que se hablará De los próximos meses Claro Sobre todo ¿Sabes por qué Se va a hablar En los próximos meses De eso? Pues muy sencillo Todos lo sabemos Hombre Pues porque Nintendo Va a anunciar Este año Su siguiente vídeo La anuncia este año Para el año siguiente Para el 2025 La va a anunciar Este año Y Xbox Va a anunciar Un nuevo hardware No de nueva generación Lo va a anunciar Para finales de este año En los Game Awards Seguramente Y Sony Tenga algo O no lo tenga Va a tener que salir En la foto Ellos van a decir No, no Nosotros también Queremos en la foto Pero ¿Tienes algo, niño? Bueno Ahora me lo invento Dame tiempo Esto no es así No les corresponde Pero quieren salir En la foto Esta tecnología De reescalado Sería sin duda Una de las claves De Playstation 5 Pro De reescalado Ni siquiera Son resoluciones nativas Al conseguir imágenes Con mucha más resolución Muy rápido En apenas Dos milisegundos Puede pasar De 1080p A 2160p Y utilizando pocos recursos Apenas 250 MB De memoria Uy, joder macho Cuantas especificaciones Os sabéis De la consola Para alcanzar Los 4K O incluso Los 8K En futuras versiones Esto ya se lo han inventado Esto es lo de Simplemente Reescalar a 8K Que supuestamente Te debería ya De poder permitir La Playstation 5 Que te compraste Que en la caja Viene bien clarito Lo de los 8K Y no es así Ahora mismo No está habilitado Que nada vaya a 8K En la Playstation Ha sido una farsa Ha sido un timo Nos han timado a todos Pues yo también Me he comprado la Playstation 5 A todos nos han timado Con lo del 8K Podríamos hacer una demanda Colectiva Por publicidad engañosa Por timarnos A Sony Si podríamos hacerlo Perfectamente ¿Por qué no? Sí, claro ¿Por qué no? Yo lo demandaría yo Con PSSR No habría que entrenar A la inteligencia artificial Con cada juego Como sea necesario Con DLSS Qué bien Para esta Navidad Insider Gaming afirma Que los estudios De Playstation Tienen el kit De desarrollo De Playstation 5 Pro Desde septiembre De 2023 Y para otros estudios Desde enero De 2024 Llegarán en primavera Donde la página De luz Y tal Bueno A mí hay datos Que me hacen gracia Uno Que inteligencia artificial Inteligencia artificial Y inteligencia artificial Dos 8K Tres Lo del punto flotante 62 Teraflops De punto flotante Eso me ha encantado Os lo tengo que decir Me ha encantado Y luego Que tenga su propio DLSS O su propio FSR Claro Como Xbox Series Ya empiezan a aparecer Los videojuegos En FSR Que les va a dar Muchísimos más frames Por segundo Pues Playstation Tiene el suyo propio Personalizado Es que son los mejores Tío Son los mejores Y luego está muy bien Lo de los 33,5 Teraflops Eso me ha encantado También Eso está muy bien Y duplicar o triplicar La velocidad Del Ray Tracing Esto es La pera limonera Esto es la pera limonera Y ahora yo pregunto ¿Y para qué juego? ¿Qué juego van a tener Esas especificaciones? Pero ya es Evidentemente Os lo habéis inventado Pero ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Que la Playstation 5 Se reinicia Con un combate random De una demo De Final Fantasy 16 Se reinicia La Playstation 5 Porque se sobrecalienta Y así Con un mogollón De videojuegos Con el Tekken 8 Con el Tekken 8 La Playstation 5 Se sobrecalienta Y tiene que reiniciarse Oye Pero oye La Playstation 5 Pro Te hablan De todo Menos de lo más importante La refrigeración A mí no me hablan Ni de Teraflops Ni de mierda De esta Ve, ve, ve Háblame De la refrigeración De la Playstation 5 Pro Que es que me quiero yo Enterar A ver cómo va esto Porque la Playstation 5 El tamaño que tiene Es por el disipador De cobre Que traía el primer modelo Luego fueron quitando Ese disipador de cobre Y luego el metal líquido La Playstation 5 Pro Va a tener también Metal líquido Va a tener otro disipador Que parezca una nave espacial Cómo van a poder Enfriar esa videoconsola Que parecéis tontos Machos Esto es la leche Tío Que no existe El ratoncito Pérez Que los de Playstation Todavía no han dado Con la tecla De cómo diseñar Una videoconsola Fiable De ser medianamente Potente Y que no se caliente Más que el palo Un churrero Tío No han encontrado La fórmula Pero que no la llevan Encontrando Desde la Playstation 3 Que la Playstation 3 Era una videoconsola De mierda Hay que decirlo así Porque es que si no La gente no se entera La Playstation 3 Era una videoconsola De mierda Que se sobrecalentaba A muerte Y que se rompía Más Que la 360 Luego tenemos La Playstation 4 La barbacoa interactiva Más calor Fallo Error Número 7 Sí Sí, sí, sí Que se ha sobrecalentado La videoconsola No tenía los huevos Suficientes A reconocerlo Y ahora ya En la Playstation 5 Por fin Se ha sobrecalentado El sistema Más vale que lo apague Bueno, de hecho Lo estamos apagando Nosotros mismos Lo que hace la Playstation Lo que hace Sony Ya directamente Es que te salten Los plomos de la casa Que sería Que te salta La Playstation 5 Oye, me tengo que apagar No hemos sobrecalentado Es una vergüenza Bueno La Playstation 5 Pro ¿Os ha gustado? ¿Os gusta? Se filtra Lo que ha dicho Ábalos En el próximo Consejo de Diputados Porque de esto y lo otro Que no se queda así Se filtran las principaciones No, el Chocas sería Me han engañado Es una voz como más amarga Como más ronca Pero mi voz es Como más aguda Vamos a hablar un poquito De Coldo Y de lo que ha pasado Con Ábalos Y de lo que pasa Con el gobierno Vamos a ver un poquito Vamos a desenguinar Todas las cosas Que están pasando Que vosotros lo paséis Muy bien con los videojuegos Un abrazo muy grande Muchos besitos Yo me lo cumpliría Chocas Yo me lo cumpliría ¿Qué me estás contando? Joder Un abrazo muy grande Hasta luego Chao 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 Que lo paséis muy bien Con los videojuegos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Chao